Las pinzas de cangrejo de piedra son uno de los mariscos más caros del mercado. Y dependiendo de su tamaño, un kilo de pinzas puede costar hasta 155 dólares en un restaurante. Atrapar estos cangrejos es un trabajo muy duro. Curiosamente, los pescadores solo pueden tomar las pinzas de los cangrejos, mientras que los cuerpos deben ser devueltos al mar. ¿Qué hace que estas pinzas sean tan codiciadas? ¿Y por qué son tan caras? Solo se puede pescar cangrejo de piedra en la costa sureste de Estados Unidos, Cuba, las Bahamas y México. Y se capturan más cangrejos de piedra en Florida que en cualquier otro sitio. Estos crustáceos son mucho más caros que otros cangrejos reconocidos. Un kilo de estas pinzas puede costar cuatro veces más que las patas de cangrejo de las nieves alasqueño. Parte de lo que hace que estos cangrejos sean tan caros es el arduo proceso de captura. Bernie Piton Jr. lleva más de 40 años dedicándose a la pesca comercial del cangrejo de piedra. Como el tiempo de pesca anual es limitado, su equipo debe comenzar a trabajar temprano y sale a navegar antes de que salga el sol. El proceso comienza cuando se bajan trampas al fondo del mar. Pero arrancar estas pinzas puede ser un proceso peligroso. El equipo deja las trampas en el agua durante unas dos semanas antes de recogerlas con una cuerda. Luego, cada cangrejo debe ser clasificado minuciosamente. Los pescadores toman las pinzas rápidamente para no mantener a los cangrejos fuera del agua durante mucho tiempo. Pero aunque una trampa esté llena de cangrejos, Kevin no siempre puede tomar todas las pinzas. El Estado requiere que todas las pinzas recolectadas midan al menos 7,3 centímetros. Legalmente los cangrejeros pueden tomar ambas pinzas si tienen el tamaño requerido. Los cangrejos son uno de los pocos animales que pueden regenerarse. Cuando un cangrejo pierde una o dos pinzas, con el tiempo pueden volver a crecer. En promedio, las pinzas pueden tardar hasta tres años en crecer lo suficiente como para volver a recolectarlas. Por eso el Estado le exige a los cangrejeros que controlen el tamaño de las pinzas. Para que no sean retiradas antes de tiempo. Pero a pesar de que las pinzas vuelven a crecer, algunos investigadores han cuestionado la sostenibilidad de este sistema. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida descubrió que entre el 46 y el 82 por ciento de los cangrejos muere al perder ambas pinzas. Entre el 23 y el 59 por ciento por la remoción de una. Pero si no se les quita ninguna, solo muere un 12,8 por ciento. Además, los cangrejos pueden regenerar pinzas solo si la articulación está intacta. Si no, morirán desangrados. Esto hace que la forma de obtener estas pinzas sea aún más importante para preservar el futuro de esta pesca. La contratación de suficiente personal para que la operación funcione bien es otro factor que determina el elevado precio de estas pinzas. Y hay un importe inesperado. Se requieren unos 400 kilos de patas de cerdo para usar como cebo. Y eso es solo la mitad del precio total de la pesca del día. Luego de 10 horas en el barco, la tripulación de Ernie debe hervir y congelar las pinzas apenas llegan a la costa para mantener su frescura. Los cangrejeros terminan el día pesando cada pinza para poder establecer su valor final. Las pinzas se comercializan en cuatro tamaños. En Billy Stone Crab, los precios oscilan entre 70 y 155 dólares el kilo. El plato más caro cuesta 140 dólares y consta de cuatro pinzas colosales de casi 200 gramos cada una, es decir unos 500 gramos de carne de cangrejo. Las pinzas recién cocidas que se venden en hielo son más baratas, pero aún así las medianas cuestan unos 64 dólares el kilo. Años atrás, estos cangrejos no eran considerados valiosos. En la década de 1890, eran pesca incidental que caían trampas para langostas. Los pescadores empezaron a conservarlos, y a finales del siglo XX, la pesca de este cangrejo se había convertido en una de las industrias más valiosas de Florida. Hoy vale 30 millones de dólares, y es probable que los precios de estas pinzas no mermen. Según la Comisión de Conservación, el número de cangrejos capturados cada año ha bajado más de 320 mil kilos, desde el pico de pesca registrado a finales de los 90. Muchos pescadores comerciales han empezado a pescar más lejos de la costa, debido a que hay menos cangrejos en la zona. La comisión dice que ambos cambios significan una amenaza de sobrepesca, y una suba de precios para que la pesca siga siendo rentable. Para proteger aún más el futuro de la especie, la Comisión estableció el año pasado una normativa aún más estricta. Dos de los cambios son el aumento del tamaño mínimo de las pinzas aprovechables, y la reducción de la temporada de pesca en dos semanas. Quizás estas normas no reduzcan el costo de las pinzas del cangrejo de piedra, pero el objetivo es ayudar a preservarlos y mantener la fuente de trabajo de los pescadores de Florida por muchos años. One crab I remember, my favorite crab I ever saw, looked like a Louis Vuitton pattern. Bunch of diamonds, and it was just a pretty thing.